Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a presentarles un acto denominado La Película Soñada. Aquí en esta bolsa tengo los nombres de varios films a través de la historia de la cinematografía. ¿Quieren tomar por favor uno, dos o tres de estas películas? Y nos las van a leer y las vamos a dejar aquí. Luego vamos a elegir una para ver si es nuestra película soñada. ¿Cuál tenés? Shrek. Shrek. Avatar. Avatar. Y X-Men. X-Men. Terminator. Terminator. Toy Story. Toy Story. Y Spider-Man. Spider-Man. Harry Potter. Harry Potter. Batman. Batman. Rocky. Y bueno, son varias las películas, vamos a mezclar todo esto. Y también tenemos aquí a nuestro amigo que hoy va a elegir cuál será esa película y también vas a ser el productor general. A ver si podemos realizar la película en esta oportunidad. Vas a meter la mano, tomar la que quieras y la vas a guardar. ¿Ya está listo? Genial, no la vemos hasta por el momento. Bueno, clásico en el cine es utilizar una claqueta, la clásica claqueta de luz, cámara, acción. Aquí tenemos en esta claqueta tres sectores donde vamos a colocar los gastos que va a haber en luces de la película, lo que va a haber en film y lo que va a haber en artistas. Y ustedes van a ser nuestros proveedores. Así que yo te voy a invitar por favor a que abras el marcador y que puedas escribir aquí en el lugar de luces cuánto sería ese costo. Cuatro dígitos, tiene que ser cuatro dígitos. Así que podés hacerlo con toda libertad. Luego vamos a invitar también a Selene, que nos va a proveer el film. Así que podés colocar allí los cuatro dígitos y vamos a ver si hoy podemos filmar esta película. Cielos, si sos tan amable, quiero que coloques los cuatro dígitos del gasto de los artistas. Y déjenme mirar. Opa, veo que ustedes no van a poner ese dinero. Señor productor, si es tan amable, le voy a pedir que aquí coloque su nombre y luego el total. Pero todavía no, quiero mostrarles a nuestros amigos que están siguiendo el juego. Fíjense, aquí están los gastos. Estos son los gastos que ellos consideran que tiene cada una de estas áreas. Vamos a pedirle ahora sí a que coloques tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Darío. Darío, eso es el productor general. Observe, Darío, productor general. Y ahora lo que vas a colocar es en tu calculadora todos los precios, los valores que ellos han colocado y los vas a sumar. Cuando los tengas, los vas a escribir y nos los vas a decir para compartir con todos. ¿Ya está? 13.750. 13.750. El productor parece que nos da el ok de filmar esta película. ¿Cuál es la película que se ha elegido? Titanic. Permitidme, por favor. La película es Titanic. Bueno, quiero contarles que hoy es un día muy especial. Ellos colocaron el precio que quisieron. Y acá tenemos la suma, 13.750. Justo el presupuesto que tenemos para hacer esta película. Y la película justamente es Titanic. Lo teníamos escrito aquí. Luz, cámara, acción. ¿Qué tal? Titanic. 13.750. Y quiero que ustedes también puedan participar. 13.750. Titanic. Titanic, señoras y señores, la película soñada se va a realizar. Gracias, señor productor. Gracias a todos ustedes. Muy amables. Gracias, señoras y señores, la película soñada se va a realizar.